Muy buenas tardes a todas y a todos. La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, a través de su Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, les da una cordial bienvenida a las y los asistentes a esta cuarta sesión de la Jornada de Presentación de Recursos de Apoyo al Aprendizaje para la Enseñanza en Línea, que se enmarca en los festejos de los 50 años del Colegio de Ciencias y Humanidades. Muchas gracias por acompañarnos durante estos días y para iniciar esta sesión dedicada a Ciencia a Distancia, el programa de actividades de divulgación de la ciencia para estudiantes que se transmiten directamente a las escuelas por medio de videoconferencias. Adicionalmente a estos eventos se transmiten en vivo por internet en el canal de YouTube Ciencia a Distancia y para hablarnos de este programa nos acompaña este jueves Pedro Munibe. Muchísimas gracias maestro Pedro por estar con nosotros. Lo voy a presentar brevemente para que quienes no lo conozcan aún sepan que nos acompañará. Él estudió biología en nuestra universidad y en esta misma universidad impartió las clases prácticas de las materias biología celular y fisiología vegetal por cerca de 10 años. En 1992 colaboró en la planeación y construcción del Museo Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM y desde entonces combina las actividades de docencia y divulgación de la ciencia. Además está diplomado en divulgación de la ciencia en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Es colaborador en la planeación y desarrollo del Museo de la Luz en el Centro Histórico. Fue colaborador. Tiene la maestría honorífica en tecnologías de la información para la educación por el Consejo Iberoamericano de la Calidad Educativa en 2009 y ha realizado estudios en temas de ciencia, tecnologías de la información, telecomunicaciones y comunicación pública del conocimiento. Actualmente coordina las actividades del proyecto de divulgación de la ciencia a distancia en el área de videoconferencias de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, lo que le ha permitido hacer llegar las actividades del Museo Universum hasta las aulas de instituciones educativas con quienes colaboran. Maestro Pedro, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación y le dejo la palabra. Pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por participar en esta actividad. Como verán, les voy a presentar el programa Ciencia a Distancia, que es un programa desarrollado específicamente para estudiantes de bachillerato. Entonces, para mí es un gusto poder presentar estas actividades a los profesores de quienes son mi público meta. Espero que al final ustedes se lleven algo interesante de la charla y yo esperaría recibir comentarios de su parte en relación a cómo mejorar el programa Ciencia a Distancia. Permítanme compartir la pantalla. Voy a compartir pantalla. Vamos a ponerla en pantalla completa. Ahí ya la tienen en pantalla completa, pero creo que está en un modo equivocado. Voy a ajustar tantito. Permítanme un momentito. Gracias. 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 Bien, ahora sí. Como pueden ver, el programa Ciencia a Distancia es una actividad de la Dirección General de divulgación de la ciencia. La DGDC coordina las actividades de Universum, del Museo de la Luz. Tenemos diversas actividades para diferentes públicos. El día de hoy les voy a hablar de ciencia a distancia, que es una actividad específica para el bachillerato. Ahora, este programa lo que pretende es aprovechar diferentes herramientas de telecomunicación para hacer llegar a los planteles, a los estudiantes, a los profesores, actividades de divulgación de la ciencia. Esta es la agenda que vamos a cubrir el día de hoy. Una breve introducción donde nos vamos a poner de acuerdo en algunos términos. Les voy a platicar qué es ciencia a distancia. Les voy a platicar de nuestros colaboradores, de cómo era el proyecto ciencia a distancia antes de la pandemia y cómo se tuvo que ajustar este programa durante la pandemia. Los vamos a invitar a próximos eventos y vamos a platicar un poquito de cómo participar en este programa de charlas. Bien, entonces, ahora sí, entrando en materia y como mera introducción, quisiera hacer la distinción entre videollamada y videoconferencia, entre algunos términos que muchas veces se confunden y que me gustaría quedar claro en su significado, porque los voy a estar mencionando durante la ponencia. Cuando nosotros decimos que hacemos una videollamada, nos estamos conectando por audio y video con otra persona y tenemos una comunicación que es bidireccional, simétrica y sincrónica entre dos sitios. Es un símil a hacer una llamada telefónica. Cuando decimos que hacemos una llamada telefónica, estamos hablando únicamente de audio, en este caso estamos hablando de una llamada de video entre dos personas. Cuando decimos que estamos en una videoconferencia, es también una conexión de video, pero donde participan varias personas. Aquí ya intervienen otros mecanismos tecnológicos, equipos más elaborados para poder tener audio y video a través de redes digitales, pero sigue siendo una comunicación bidireccional, simétrica y sincrónica. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Pues lo que estamos teniendo ahorita es exactamente una videoconferencia. Digo que es bidireccional porque ustedes me están viendo y escuchando y yo los puedo ver y escuchar. Es simétrica por la misma situación. Yo tengo audio y video de ustedes y ustedes tienen audio y video mío. Y es sincrónica porque es prácticamente en tiempo real. La diferencia en tiempo entre lo que yo expreso desde este micrófono y en lo que les llega a su respectiva computadora o su respectivo equipo, es mínimo el tiempo. Y lo anterior permite una interacción entre personas muy semejante a estar frente a frente. Es la forma que la tecnología ha generado más parecida a estar frente a frente. Por otro lado, hay una serie de mecanismos de video en internet que son transmisiones con otras características. Voy a hablar del webcast de video. Esta es una transmisión unidireccional que aprovecha herramientas, tecnologías como el streaming y puede ser en vivo o puede ser diferido. Si nosotros tomáramos esta señal y la mandáramos a YouTube, en lugar de tener una videoconferencia, tendríamos un webcast de video. Generalmente se utilizan como sinónimos webcast de video y streaming de video. Y sus ejemplos más comunes son las transmisiones en vivo de YouTube, las transmisiones por Facebook Live, por estos medios modernos de redes sociales. Pero la diferencia con una videoconferencia es que en estas transmisiones en internet, el evento se realiza de una sede hacia varios, pero de manera unidireccional. Nosotros no tenemos esas características de simetría y bidireccionalidad que mencionaba en la videoconferencia. Entonces, simplemente para hacer la distinción entre videollamada, entre dos personas, videoconferencia, cuando hay esta comunicación simétrica, bidireccional, entre varias personas, donde el audio y video se comparten en ambos sentidos. Webcast de video, cuando hacemos una transmisión hacia internet, pero es de manera unidireccional. Y generalmente se utiliza streaming de video en los entornos tecnológicos, como los mecanismos que se utilizan para mandar paquetes de información de manera continua. Y eso es una herramienta que es muy útil para transmitir video. Bien, entonces, ya que aclaramos esto, vamos a entrar en materia de lo que es ciencia a distancia. Ciencia a distancia es un programa semestral de conferencias. Es algo bastante común. Este, nosotros invitamos a conferencistas a dar charlas específicas sobre temas de ciencia, charlas a nivel divulgación sobre temas de ciencia, y pedimos a los conferencistas que las planeen pensando en jóvenes de bachillerato. Y esas conferencias las transmitimos tanto por videoconferencia, como el mecanismo que ahorita tenemos, como por webcast. Si ven este gráfico, nosotros invitamos a los conferencistas y nos encargamos de transmitirlo ya sea por videoconferencia o por transmisiones de webcast. Que los chicos y los maestros pueden seguir conectándose por videoconferencia o conectándose a YouTube o a Facebook Live. ¿Qué tiene de especial el generar un ciclo de conferencias? Es que lo que proponemos desde ciencia a distancia es acercar a los investigadores. Nosotros estamos ubicados en el Museo Universum, y entonces es relativamente fácil invitar a investigadores de los diferentes centros e institutos de ciudad universitaria para que las transmisiones lleguen a los diferentes planteles del bachillerato. Desde, en este caso, a CCH en Aucalpan, como podría ser PREPA 9, que está del otro lado de la ciudad, Azcapotzalco, también lejana, ciudad universitaria. Entonces, lo que proponemos es utilizar estas herramientas para acercar a los investigadores con los alumnos de una manera amigable, de una manera basada en comunicación pública de la ciencia, donde los chicos pueden acercarse a los investigadores. Seguramente reconocen aquí al doctor Pérez Tamayo. Y así hemos invitado a diferentes personalidades para participar en estos ciclos de conferencias. Desde la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, organizamos entre 15 a 25 conferencias por semestre. La temática son temas de ciencia, por la naturaleza de mi dependencia, con investigadores de diferentes institutos, centros, facultades de la UNAM, e incluso fuera de la universidad, institutos nacionales de salud, centros CONACYT, universidades de los estados, universidades del extranjero, incluso periódicamente tenemos conferencias con la NASA. Maestro, ¿nos ayuda con su micrófono? Maestro Pedro. Ahí está. Ya, lo escuchamos. ¿En qué momento perdí el micrófono, perdón? En las instituciones de salud organizan también conferencias con ustedes. Ah, correcto. Bueno, este, entonces les comentaba que tenemos conferencias con investigadores de la UNAM y con investigadores fuera de la universidad. Este, mencionaba institutos nacionales de salud, centros CONACYT, universidades de los estados, e incluso actividades a nivel internacional con instituciones como universidades de los Estados Unidos, Europa, la NASA, diversas dependencias, que por estos, que con estos medios tecnológicos podemos enlazarlos con los alumnos directamente. Enlazarlos con los alumnos para que reciban una charla y participen de una conferencia donde pueden preguntar libremente sobre las temáticas que se presentan. En el área de videoconferencias a la que pertenezco somos tres personas que coordinamos este programa, pero contamos con la participación de otros programas de divulgación que nos aportan contenidos. Ustedes seguramente conocen el programa de Jóvenes hacia la Investigación. Es un programa muy activo en el bachillerato. Conocen seguramente las actividades de la Dirección General de Atención a la Salud, Diálogos de Ciencia, Fondo de Cultura Económica, el Museo Universum, el programa Universo Hoy, todos esos programas nos aportan conferencistas, nos aportan contenidos que nosotros aprovechamos y transmitimos a los diferentes jóvenes de bachillerato. Hasta aquí el programa Ciencia a Distancia. Y voy a hacer un resumen de cómo era el programa antes de la pandemia. Entonces, antes de la pandemia, lo que hacíamos era invitar a conferencistas a la teleaula de Universum, teníamos público que visitaba el museo, generalmente jóvenes de bachillerato que visitaban el museo, y entonces de manera presencial podían recibir la conferencia. Pero además, bueno, antes de pasar a además, estos jóvenes que visitaban Universum y participaban en esta conferencia de manera presencial, después podían pasar al Museo Universum y recorrer alguna sala de manera gratuita durante una hora. Esto era antes de la pandemia. Estas mismas conferencias, a su vez, las transmitíamos directamente a las escuelas por medio de videoconferencia. Teníamos al conferencista en Universum, pero transmitíamos esa charla por videoconferencia hacia los planteles. Aquí una imagen de cómo, por ejemplo, en la prepa 6 nos recibían en uno de sus salones. Y entonces, los alumnos, desde la comodidad de su plantel, podían participar en la charla y en la ronda de preguntas, intervenir y plantear sus dudas o comentarios. Esto era hasta antes de la pandemia. Además, esa misma conferencia la transmitíamos a través de YouTube. A continuación les pongo la liga de nuestro canal de YouTube, donde esas mismas conferencias se transmitían en vivo. Con la ventaja que además se quedaban grabadas en ese canal. Y entonces, los alumnos que no podían venir a Universum o que no podían participar por videoconferencias desde su plantel, tenían además la opción, tenían también la opción de seguir las conferencias por internet en vivo en YouTube o consultarlas más tarde en el mismo canal de YouTube. Y con esto, con este programa, antes de la pandemia, empezamos a conformar una interesante videoteca de conferencias de ciencia. Y en este momento, contamos con más de 220 conferencias de destacados universitarios que ustedes pueden consultar y aprovechar la que consideren conveniente. Entonces, resumiendo, ciencia a distancia es un programa de conferencias. Es un programa que genera entre 15 y 25 conferencias por semestre. Lo que nosotros hacemos es generar un programa semestral que enviamos a los profesores y los profesores deciden en cuáles conferencias les interesa participar. Si alguna de las charlas que proponemos en el semestre está acorde con algún tema que tocan en su materia, pues entonces nos lo comentan y les mandamos la liga para que se conecten por videoconferencia. Si no pueden conectarse por videoconferencia, les presentamos la opción de que pueden venir a Universo. En este momento no, pero antes de la pandemia lo hacíamos. Y si no se pueden conectar por videoconferencia, está la posibilidad de que también sigan la charla en YouTube a través del webcast que tenemos en nuestro canal de YouTube. Y esto también ha generado esta videoteca interesante con diversos conferencistas que seguramente algunos ya los han reconocido por las imágenes. Pero entonces llegó la pandemia. Y entonces ciencia a distancia se tuvo que transformar. Ciencia a distancia se convirtió en ciencia a sana distancia. Ya no podíamos traer a los conferencistas a Universum, porque Universum estaba cerrado. Ya no podíamos transmitir a las escuelas, porque las escuelas estaban cerradas. Pero todavía podíamos transmitir a YouTube. Entonces ya no podíamos imitar a los conferencistas, porque nuestra teleaula estaba cerrada. Ya no podíamos transmitir a CCHs, porque los CCHs estaban cerrados. Ya no podíamos transmitir a prepas, porque las prepas estaban cerradas. Y entonces nos volcamos mucho hacia conectar a los conferencistas vía videoconferencia desde su casa. Y luego mandar la conferencia a YouTube, donde maestros y alumnos empezaron a seguirnos con mayor intensidad. En una conferencia normal, antes de la pandemia, teníamos entre 20, 30 personas en YouTube. Ahora, y teníamos alrededor de 100, 200 alumnos por videoconferencia. Ahora, tenemos a todo ese público vía YouTube, vía webcast. Y entonces nuestros números en YouTube incrementaron. Nuestro público se movió de participar desde su plantel, a participar desde Universum, a participar desde su casa vía YouTube. Y entonces es así como reestructuramos el programa. En este momento, los conferencistas los contactamos para que den su charla desde su casa vía videoconferencia. Y esa señal la mandamos a nuestro canal de YouTube y a nuestra página de Facebook para que desde ahí profesores y alumnos puedan tomar la conferencia desde la comodidad de su casa, sin riesgo a contagios. Aquí les pongo una imagen invitándolos a las próximas charlas que tendremos. Como pueden ver, estamos en el año internacional de las frutas y verduras. Entonces tenemos una charla sobre frutas y verduras en la nutrición. Tenemos una charla sobre productos naturales, algo sobre exploración espacial, algo sobre neurociencias. Estas son las próximas conferencias que tendremos. Entonces, están cordialmente invitados a seguir estas actividades desde la comodidad de su casa, en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. Como funcionamos, ya les mencionaba que nosotros generamos este programa mensual y tenemos una serie de listas de distribución, listas de correo electrónico donde mantenemos informados a los profesores sobre nuestra programación. Esta programación, ustedes la revisan, deciden en cuál quieren participar y les mandamos los datos precisos para que sigan la charla en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. ¿Cómo podrían participar en este momento en estas actividades? Simplemente mandándonos un correo a mi cuenta de correo. Es munibe arroba unammx, munibe mi apellido, en el servidor de la UNAM. Y entonces los incorporamos en nuestras listas de distribución y ustedes van a recibir al principio de cada semestre el programa de charlas que tendemos durante todos esos seis meses. Entonces, ustedes decidirán cuáles les interesan, cuáles les interesan para que sus alumnos participen, cuáles se adaptan mejor a la temática de sus materias. Y es como tener el equivalente a un artículo, a una lectura para los jóvenes, tener un video, una conferencia desde su casa. Ellos se conectan al canal de YouTube, siguen la conferencia y ustedes, desde el enfoque educativo que quieran darle, utilizarán estos materiales. Son conferencias con destacados universitarios, con destacados científicos, con destacados investigadores. Y entonces, los invitamos a que, si les interesa recibir esta programación, con que nos manden un correo electrónico, los incorporamos a nuestras listas de reproducción. Si los invitamos a que revisen nuestro canal de YouTube, donde se ha creado una videoteca muy interesante de conferencias. La dirección es youtube.com, diagonal, ciencia a distancia. Si ustedes revisan ahí, verán una gran cantidad. Les mencionaba que tenemos alrededor de 220 conferencias de destacados universitarios. También nos pueden seguir por Facebook. Y entonces, el mecanismo que les proponemos es muy sencillo. Es incorporarlos a nuestra base de datos a través de un correo electrónico. Y luego que ustedes participen e inviten a sus alumnos para las charlas que tenemos. Les dejo aquí mis datos. Y esto es a grandes rasgos el programa de ciencia a distancia. Creo que estoy todavía en tiempo. Usted me corregirá, maestra Rosalba. Todo bien, maestro. Sí, estamos todavía en muy buen tiempo. Quisiera entonces compartir la vista de nuestra página de YouTube. ¿Podría? Sí, maestro, por supuesto. Correcto. Bueno, voy a pedir que si me colocan la página de YouTube en la computadora, por favor. Ahorita, ciencia a distancia. Estoy preparando la imagen. Permítanme. Voy a ponerla de una vez, permítanme. Sí, maestro. También les recuerdo que ya encuentran las ligas tanto a YouTube, a Facebook, del canal de ciencia a distancia. Ya las tienen por aquí en texto. Entonces, cuando, si gustan guardarlas también para después, ahí las encuentran. Y la liga de asistencia también para la sesión de hoy, también ya la encuentran por ahí. Voy a compartir mi pantalla otra vez. Y van a ver la página de YouTube de ciencia a distancia. Lo primero que les presentamos son nuestras próximas transmisiones en vivo. Después, tenemos una sección específica a COVID por la situación. Después, les hacemos una recomendación de algunas conferencias que creemos que pueden ser de su interés. Tenemos una sección de videos populares, de videos que han sido muy exitosos en el número de vistas que creemos que pueden llamar la atención de ustedes. Y tenemos una serie de, una sección sobre las actividades más recientes, sobre las conferencias más recientes. Si ustedes se van a la sección de videos, podrán ver toda nuestra videoteca. Aquí están conferencias de la Dirección General de Atención a la Salud, del Museo de la Luz, del Museo de la Universidad. Todas incorporadas dentro de ciencia a distancia, con temas de física, química, matemáticas, biología, medicina, temas de ciencia con componentes de primer nivel. Por ejemplo, aquí pueden reconocer al Dr. Frank de Ciencias de la Complejidad. Seguramente algunos reconocen a Sergio de Régules de aquí de Universum y al Dr. Luis Felipe Rodríguez de Astronomía. Seguramente por ahí reconocen a diversos investigadores que por este mecanismo los acercamos constantemente a los jóvenes, a los estudiantes del nivel bachillerato. Y les mencionaba que son cerca de 220 conferencias sobre diversos temas donde seguramente encontrarán algo que les pueda interesar. Y que puedan aprovechar en sus clases. Esta es la videoteca completa en la sección de videos. Y en listas de reproducción tenemos estos mismos materiales agrupadas por materia. Entonces, ya sea que entren a nuestra página principal y vean nuestros próximos eventos. La información que tenemos sobre COVID, las recomendaciones, los videos populares y los videos más recientes. O revisen nuestra videoteca completa o revisen nuestras listas de reproducción donde encontrarán agrupados los videos. Con eso cierro yo y entonces estoy disponible para sus preguntas. Muchísimas gracias, maestro Pedro. Aquí todavía estamos en muy buen tiempo para preguntas, comentarios por parte de las profesoras o profesores. Si quieren mandarlos por el chat o pueden levantar la manita aquí en Zoom para que les demos la palabra. Y recuerden que ya tenemos, como les decía, la liga de asistencia para que se registren. Es un requisito para la constancia de la jornada. Bueno, sí, tenemos un comentario de Flor Cubillas. Muy interesante todos estos aportes, la biblioteca es muy importante. Ah, bueno, ciencia digital es importante para ofrecer a los alumnos estos recursos. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias, Álbor Calderón. También María del Carmen manda muchos saludos, maestro Pedro. Muy interesante la información. Sí, gracias. Gracias, pues los materiales están ahí, son conferencias que nosotros les pedimos a los conferencistas que duren entre 35 y 40 minutos para luego dar la oportunidad a que los alumnos planteen sus preguntas, planteen sus comentarios y entremos en una dinámica donde los chavos, los jóvenes se acercan a estos investigadores. Sí, maestro, la dinámica de las constancias es dejando comentarios, ¿verdad? Y además de hacer una inscripción previa. Sí, ahora durante la pandemia nosotros colaboramos mucho o de la mano con jóvenes hacia la investigación. A los profesores de ese programa les cuenta participar en estas actividades y entonces nos piden constancia. Si nos mandan el correo diciendo voy a participar en tal conferencia y requiero de constancia, nosotros generamos esa constancia. Y lo único que les pedimos es que durante la conferencia en vivo participen en el chat para nosotros confirmar por ese medio que efectivamente estuvieron en la charla. Sí, así es. Nos pregunta el maestro Daniel Jerónimo que si tienen conferencias de otras universidades además de la UNAM. Tenía entendido que sí, ¿verdad maestro? Sí, colaboramos con varias universidades. Tenemos charlas de institutos nacionales de salud, de cancerología, INMEGEN, nutrición. Tenemos conferencias de centros CONACYT también, INAOE, CICI, CICESE, de universidades de los estados, en este momento recuerdo Querétaro, Nuevo León, que nos han dado charlas. En el extranjero hemos colaborado con universidades de Estados Unidos. Vieron por ahí alguna imagen, tuvimos alguna charla desde la universidad, una universidad en Alaska. Tuvimos conferencias con la NASA, con centros de investigación en la Antártida. Tenemos por ahí una conferencia desde la Antártida. Tenemos una conferencia desde un buque de investigación en alta mar. Este, fue un poquito complicado la conectividad con el buque, pero se logró y tenemos por ahí una conferencia con investigadores mexicanos en un buque de la NOA, de la Agencia de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos. Este, por favor, les pido que revisen nuestra videoteca, van a encontrar cosas muy interesantes. Sí, maestro, tenemos una pregunta de la profesora Noelia Guillén. Nos dice que si los alumnos ven las conferencias después de haber sido transmitidas en vivo y tienen preguntas, ¿hay la posibilidad de que estas dudas le lleguen al conferencista? Sí, pero se nos complica bastante. La esencia del programa es que los estudiantes interactúen con el ponente durante la conferencia en vivo. Por eso es que promovemos mucho el uso de videoconferencia. Por eso es que en las transmisiones en YouTube somos muy activos en el chat de la plataforma. Porque nos interesa que durante la conferencia en vivo los jóvenes puedan platicar y interactuar con el conferencista. Después quedan grabadas las charlas en nuestro canal de YouTube. Podemos seguir recibiendo comentarios, pero entonces son tantas conferencias que en lo que nos damos cuenta en dónde llegó un comentario y lo transferimos al conferencista. Y el conferencista se da cuenta de que tiene que responder a algún alumno. No es tan ágil. Es un poco complicado. Por eso es que promovemos que la interacción sea durante las conferencias en vivo. Claro. Nos pregunta la profesora Josefa, maestro, si las conferencias del extranjero tienen subtítulos en caso de que algún conferencista no sea hispanohablante. Este, desafortunadamente no. No contamos con el presupuesto como para hacer la traducción y el subtitulado. Pero sí tenemos el cuidado de que si la conferencia viene del extranjero, busquemos latinos en esa universidad del extranjero que nos puedan dar la charla en español. Hay algunas conferencias que no lo logramos y están en inglés, pero muchas de las conferencias que tenemos del extranjero son dadas por latinos en esas universidades que nos dan la conferencia en español. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la profesora Edith Romero. Nos dice que qué plan tienen respecto al regreso a clases de forma presencial. Si será igual que antes en la pandemia. Porque con esta modalidad nos percatamos de que es más fácil asistir a las conferencias y sobre todo desplazar a los alumnos. Sí. Nuestro plan para el regreso es retomar videoconferencias a los planteles, pero con una serie de recomendaciones de sana distancia. La idea sería que aprovechen esos hermosos auditorios que tienen los planteles del bachillerato para tener a los alumnos una vez que regresen con suficiente distancia entre ellos y retomar las videoconferencias. Pero nos dimos cuenta que la transmisión por YouTube es lo suficientemente efectiva y buena para que los alumnos sigan participando desde su casa, sigan participando desde un lugar seguro, con una buena conexión de internet y mantendremos esa estrategia de participación a través de YouTube y de Facebook Live. Sí, por supuesto. Pues bueno, hasta el momento son los únicos cuestionamientos, preguntas, comentarios que tenemos de los profesores. Maestro, sí, como les decía, ya les dejé también aquí el contacto del maestro Pedro para que lo puedan contactar y los agregue a la base de datos de ciencia a distancia y les llegue la programación mes con mes. Bueno, pues yo quisiera pedirles un favor. Claro. Si los maestros me pudieran colocar con alguna reacción quienes ya conocían el programa y quienes, bueno, quienes ya conocían el programa, quienes han participado en alguna de las conferencias de ciencia a distancia. Si me ponen ahí una manita o algún emoticón para darme una idea de si son nuevos usuarios o van a ser nuevos potenciales usuarios de ciencia a distancia. Oh, correcto. Al parecer tengo un público que solo algunos han ocupado ciencia a distancia. Por favor, los invito a revisar un día que tengan tiempo nuestro canal de YouTube, youtube.com, ciencia a distancia. Y créanme que van a encontrar conferencias interesantes. No voy a mentir, no todas son una maravilla de conferencias, pero yo sí me atrevo a decir que el 80% de nuestras conferencias son excepcionales. Y nos dicen por aquí que habían oído del programa, pero no conocían su funcionamiento. Les vuelvo a reforzar el funcionamiento. Con que me manden un correo a mi cuenta, munibe.unam.mx, yo los incorporo en nuestras bases de datos y les va a estar llegando periódicamente las conferencias que tenemos. Si alguna les interesa, si alguna se adapta a su programa de materia, pues los invitamos a que participen en esa conferencia, que los alumnos se acerquen, pregunten por estos medios a los investigadores. Es acercar a los jóvenes directamente con el científico, directamente con el investigador, de una manera rutinaria, de una manera constante. Que los jóvenes sepan que los investigadores, que los científicos son personas comunes y corrientes y que se pueden acercar a ellos en cualquier momento. Maestro, nos dice aquí la profesora Amada Margarita, si tienen algún tema que no esté en las conferencias, en el catálogo que ya se ha formado, ¿se podría implementar? ¿Se puede hacer alguna sugerencia o petición? Ah, maravillosa pregunta. Se me olvidó decir eso. Al final de cada semestre, nosotros recibimos propuestas de ustedes, de los profesores, sobre qué temas quieren que cubramos el siguiente semestre. Y entonces buscamos conferencistas que cubran esa expectativa, que cubran ese tema. Entonces, al final de cada semestre, mandamos un aviso. Por favor, si quieren que el próximo semestre toquemos algún tema en especial, con toda confianza. Y buscamos algún conferencista. O incluso nos pueden sugerir a alguien. Ya tienen de nuevo el contacto del maestro Pedro Munive aquí en el chat, para que lo puedan contactar para la programación mensual, para las sugerencias, las peticiones. Ahí está el maestro Pedro, por supuesto. Bueno, creo que ya no tenemos preguntas. Maestro, ¿usted quiere cerrar con algún apunte? ¿Alguna otra invitación? Pues, afortunadamente, a pesar de la pandemia, seguimos funcionando. Creo que es una manera de mantener actividades de divulgación de la ciencia a distancia. No sé si les comenté, ciencia a distancia durante la pandemia se convirtió en ciencia a sana distancia. Y entonces, que lo consideren como un recurso adicional con el enfoque que ustedes quieran darle, que cada profesor quiera implementar. Lo puede utilizar antes de su clase, lo puede utilizar como pretexto para un tema de clase, o lo puede utilizar después de su clase, para reforzar temáticas. Son conferencias que ustedes le dan el uso, ustedes les dan el enfoque que quieran aprovechar. Muchas gracias, maestro. Yo quiero cerrar esta primera conferencia del día con el comentario de la profesora Josefa. Ella es profesora de biología y en la actualidad, más que en ninguna otra época de la sociedad humana, se requieren pláticas con especialistas en el área social y económica que den perspectiva del problema de la conservación de especies, calentamiento global, como consecuencia de la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias, maestro. Sí, sí. Lo que van a encontrar en ciencia de distancia es diversos problemas globales desde la perspectiva de la ciencia. Científicos, investigadores, que nos plantean el punto de vista de la ciencia. Muchísimas gracias, maestro Pedro, por esta conferencia, por acercar a los que ya conocíamos ciencia de distancia, conocer qué otros recursos podemos explorar y a quienes todavía no, que es su carta de presentación. Esperamos que la exploren, que la aprovechen y que, por supuesto, hagan sugerencias para enriquecer este gran espacio que nos da la Dirección General de Divulgación de las Ciencias de nuestra universidad. Como dice el maestro Pedro, pues no se detiene. A un año de estar en confinamiento seguimos trabajando. Muchísimas gracias y nos dicen por aquí que sí, las conferencias son un recurso didáctico relevante para reforzar los aprendizajes de los programas de estudio. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, maestro Pedro. Sí, adelante. Sí, sí, nada más decirles que la mayoría de las conferencias son dictadas por investigadores de la UNAM. Debe de ser alrededor del 70% investigadores de la UNAM que sus alumnos tienen acceso línea directa con ellos, digamos, porque en futuros trabajos, en futuras investigaciones, ellos se pueden acercar a estos investigadores, a estos científicos de la UNAM. Y queda abierto el lazo también con otras universidades, con otras instituciones en el extranjero, mediante estas tecnologías. Sí, a través de estas conferencias nos acercamos no solo a la universidad, sino a un montón de institutos y escuelas de otros lugares. Maestro Pedro, de nuevo, muchísimas gracias por esta conferencia. Recuerden, las estamos grabando y ya en breve les vamos a compartir el vínculo para que las puedan ver cada una. Si se perdieron alguna o algún detalle, las podrán consultar en breve. ¡Gracias!